Hola, hola mis amigos, nos encontramos en esta bonita noche aquí en la Arena Coliseum, como te prometeo, no sé, ya que el profesor nos quiera dar, el día de hoy, en el apartante aquí en la Arena Coliseum, que es el mío Coahuila. Pues antes que otra cosa, agradecerle a la gente que se dio cita en esta gran arena de lucha libre en la Arena Coliseum, siempre bien recibidos por la gente de Santillo, de segunda casa, como siempre lo digo, estoy muy contento de estar aquí dándolo todo para ustedes, hoy no me llevé la victoria, se me llamó King Rex, la gente de aquí en Santillo nos puso en contra, no me explico yo eso, siempre somos los dinos hermanos, todos nos pusieron en contra, aquí hay gato encerrado, como si me diste cuenta, en la entrada y al final hubo, hubo flosqueros técnicos con King Rex, pero con Prometeo, nada, es más, creo que ni música me pusieron, yo no entiendo a la gente de aquí de la Arena Coliseum, que tratos tengan con King Rex, pero aquí no debe haber favoritismo, aquí los dos somos los dinos hermanos, no sé qué opina la gente. Así es, pues ya nos están escuchando por ahí las impresiones de nuestro amigo Prometeo, sabemos que viene regresando hace algunos meses desde Zaragoza, España, donde te trajiste el campeonato, ¿qué nos puede decir o qué nos puede platicar de tu experiencia vivida en aquellas lejanas tierras? Fueron poco más de 12 horas de vuelo, imagínate lo que es estar en el avión volándose allá, para la gente que no tiene experiencia de volar en avión, créanme que es hasta cierto punto claustrofódico, tal vez se puede decir, pero al final de cuentas llegas allá a una tierra lejana donde nadie te conoce, donde tienes familias, eres un total desconocido, y sentí el recibimiento de la gente, la gente de Madrid y la gente de Zaragoza, España, en el Festival Vive Latino, 2022, la primera edición, después de la pandemia, con Lucha Libre, es donde me llevo el campeonato, estoy muy, muy contento de representar a México en este tipo de eventos culturales, donde se reúne la música y la Lucha Libre Mexicana. Estamos contentos, estamos muy, 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 realmente muy distanciados por la experiencia que vivimos allá en Zaragoza, España, y esperamos volver, ya tenemos por ahí el arreglo para volver el próximo año, tal vez vayamos antes de lo que esperamos, vienen más cosas, vienen más, un futuro muy prometedor para nuestras carreras, agradecemos siempre el apoyo de toda la gente de Salvillo, de Torreón, de todo el pueblo en general, de Acuña, también de Monterrey, que nos quieren mucho, y la gente se nos entrega todo el tiempo a Lucha Libre Mexicana, gracias a toda la gente que sigue haciendo que los sueños se cumplan. Pues yo lo estoy escuchando, mis amigos, y que sigan los éxitos, pues, ¿qué planes tienes? ¿Tienes algún compromiso fuerte, alguna rivalidad que tienes para ahí? Pues vienen nuevos eventos, vienen la próxima semana, tenemos una lucha de beneficios, hay que apoyar a una buena causa, se acercan las épocas, desempeñen las épocas en donde más, tenemos esta cercanía con el DART, y bueno, vienen compromisos de ese tipo, vienen compromisos también fuertes, vienen Raios Lucha Libre, que ahora estamos en el Palestino Libanés, el 17 no se lo pueden perder, aquí en Monterrey, entrando aquí en San Pedro, luego luego de aquí en Saltillo, ya hace como una hora, no mucho, una hora, y si tal vez se van a divertir bastante, vayan, vengan a las funciones de Lucha Libre aquí en Saltillo, en cualquiera de las palinas donde estén con nosotros, y donde estemos con compañeros, gracias a toda la gente, nunca me canso de agradecer, y gracias a ti. Gracias a todos, agradeciendo, agradeciendo que me sigan por ahí la gente. Seguro, la gente me puede seguir, la gente que ya me sigue en Prometeo en Instagram, y Prometeo Luchador en Facebook, gracias por seguir ahí nuestras locuras, una que otra payasada ahí con el Kimberly, somos hermanos de sangre reales, entonces nos amamos, obviamente con todo el corazón, siempre lo hacemos, y de Lucha que nos toquen, enfrentarnos en contra, aunque no estamos muy de acuerdo, pues la hacemos como profesionales que somos, esperando siempre brindarnos para el público, y que sigan en la mejor de las funciones, esperamos que sea, que sea así de esta noche. No, pues muchas gracias, agradecido, agradecido, agradecido de su tiempo, y pues se despide de ustedes, su amigo, Prometeo Luchador, el Caído de Lima, y el Gato Rucat Rolero, hasta pronto.